Bienvenidos a CriptoFinanzas, el canal donde te mantendremos informado sobre lo que ocurre en el mundo cripto. Desde las noticias de último momento hasta lo más interesante de este fascinante mundo. Gracias a todos por el apoyo y no olviden suscribirse para no perderos ningún vídeo. Un centro de rehabilitación de lujo llamado DeBalance ubicado en España ha añadido recientemente la adicción al comercio de criptomonedas a su lista de servicios. La organización ofrece un tratamiento de cuatro semanas que incluye terapia, masajes y yoga, y la factura puede superar los $75.000. Según un informe de la BGC, el centro, que tiene su base principal en la isla española de Mallorca y sucursales en Londres y Zúrich ha estado tratando adicciones como el alcohol, las drogas y la salud conductual por mucho tiempo, pero recientemente ha comenzado a ofrecer servicios para tratar la adicción al comercio de criptomonedas. En otras partes del mundo, el Hospital Castle Craig en Escocia, que ha estado tratando a traders de criptomonedas con problemas de adicción desde 2018, ha visto un aumento en el número de clientes que buscan ayuda. Por su parte, Diamond Rehabilitation, un centro de bienestar con sede en Tailandia, también ha añadido servicios para tratar la adicción a las criptomonedas. Se estima que alrededor del 1% de los traders de criptomonedas desarrollarán una adicción patológica grave, según Family Addiction Specialist, mientras que el 10% experimentará otros problemas más allá de las pérdidas financieras. Los síntomas de esta adicción incluyen verificar constantemente los precios en línea, incluso en medio de la noche. La demanda de servicios para tratar esta adicción ha surgido debido a los altos y bajos niveles de euforia en el rápido y 24 séptimos mercado de comercio de criptomonedas. Los centros de rehabilitación abordan la rehabilitación mediante terapia cognitivo-conductual, entrevista motivacional y teoría psicodinámica, como parte de su enfoque integral de múltiples etapas para ayudar a los traders a superar su adicción. El Banco de Italia está investigando formas de aplicar la tecnología de libro mayor distribuido, DLT, y se está preparando para la regulación de los mercados de criptoactivos, MICA, según el gobernador Ignacio Visco. Durante una conferencia ante la Asociación Italiana de Mercados Financieros, Visco habló de la importancia de identificar las áreas en las que la DLT puede mejorar la estabilidad financiera y proteger a los consumidores. Además, el banquero central expresó su deseo de ver una regulación adecuada en el mercado de criptoactivos que permita separar los instrumentos y servicios de alto riesgo de aquellos que brindan una ventaja tangible a la economía. El Banco de Italia está trabajando a nivel europeo y mundial para desarrollar un marco normativo y tecnológico para el uso de DLT y criptoactivos, y está colaborando con el regulador italiano del mercado de valores, CONSOB, y el Ministerio de Economía y Hacienda para iniciar las actividades de autorización y supervisión de MICA. Recientemente, Italia impuso un impuesto del 26% sobre las ganancias de capital en el comercio de criptoactivos de más de 2.000 euros en 2023. Sin embargo, los contribuyentes italianos también tienen la opción de pagar un impuesto del 14% sobre su tenencia de criptoactivos a partir del 1 de enero, con el objetivo de incentivar la declaración de sus tenencias digitales. Visco estimó en un 2% el número de hogares italianos que poseen criptoactivos, y dijo que estas tenencias son de cantidades modestas por término medio. En general, parece que el Banco de Italia está abierto a la idea de fomentar selectivamente el uso de criptoactivos y tecnologías DLT. Siempre y cuando se encuentre una regulación adecuada y se promueva la estabilidad financiera y la protección de los consumidores. Lantania y Croumi han lanzado un proyecto de energía renovable tokenizado en España, financiado por 44 inversores de 8 países, con un ticket mínimo de 100 euros. Lantania se encargará de construir y mantener una planta fotovoltaica en Zaragoza, mientras que Croumi, una fintech fundada en 2022, tokenizará el proyecto y brindará acceso a inversiones ecológicas y seguras a través de su plataforma web. La rentabilidad estimada es del 7.5% anual y el proyecto evitará la emisión de 1,365 toneladas de dióxido de carbono. El CEO de FTX, John Ray, describió su experiencia en la empresa tras la quiebra como un infierno. Ray asumió el control de FTX en noviembre de 2022 y tuvo que lidiar con la lucha masiva por la información relacionada con los fondos, seguros y personal. Además, hubo múltiples intentos de robar criptomonedas. Ray se opuso a la petición de un examinador independiente para el caso de quiebra, argumentando que podría haber errores involuntarios que dañen cientos de millones de dólares de valor, la oficina del fiduciario de Estados Unidos. Ha sugerido que un examinador sea nombrado para aportar transparencia a los procedimientos de quiebra, aunque Ray no tenía relación con antiguos ejecutivos de la empresa. El procedimiento de quiebra de FTX continúa. La primera edición de Valencia Blockchain Forum se celebró en Valencia, España, el 28 de enero de 2023. Este evento fue un espacio para empresas, profesionales y particulares relacionados con la tecnología blockchain y los organizadores informaron que fue un éxito debido a la calidad de los oradores y la variedad de contenido. Todas las entradas disponibles se distribuyeron y, debido al gran interés, se amplió la oferta. Sergio Hidalgo, presidente de la asociación Valencia Blockchain, dio la bienvenida a los asistentes e hizo una breve introducción. La primera ponencia fue a cargo de Carlos Duat, CMO de Spacedex, quien explicó cómo funciona su plataforma de finanzas descentralizadas. Después, Juan Rodríguez y Javier Pérez de EINCI hablaron sobre su visión de la transición de la WWE 2 a la WWE 3 y las posibles aplicaciones en diferentes ámbitos, incluyendo la privacidad de los datos. Joana Marabella, co-founder de Inmovalice, habló sobre la tokenización de inmuebles y el marco legal y regulatorio que está en su lugar. Por último, Bogdan Tapu, CEO de World Challenge, Gain, presentó su proyecto de un juego que integra tecnología blockchain y NFT.